Tres, dos, uno... ¡Tiempo! DJ, suéltala. Wow, yeah, palmas, 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 palmas en la grob final. Yeah, eh, 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 eh. Oh, palmas, palmas, palmas del lado derecho, del lado izquierdo. Palmas, 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 palmas. Yeah, yeah, hold, hold. Yeah, round número uno, turno de Jessi. Oh, 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 oh. ¡Wow! ¡Ese es el round número uno! ¡Yeah! ¡Round número dos! ¡Turno de Boyka! ¡Wow! ¡Esto se está poniendo candente! ¡Palmas! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Round número dos! ¡Turno de Jessie! ¡Eso es el round número dos, muchachos! ¡Oh! Último round, turno de Boica. ¿Cómo es esa energía, Torreón? ¡Ese es el tercer round! ¡Cierra la batalla Jessy desde Holanda! ¡Yay! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ruido! ¡Buen tardes de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Buen tardes de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Empate! Muchachos, a sus lugares. Muchachos, hay réplica. A sus lugares. A sus lugares. ¡Torreón, vamos a dársela en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Yeah! ¡Palmas, palmas! ¡Torreón, todos con las palmas en la gran final! ¡En la gran final, todos con las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos freestylers! ¡Palmas, palmas! ¡Oh, oh! Solo es un round, muchachos En un round se define todo No hay límite de tiempo Oh, 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 oh Turno de Holanda Esa es la gran final del Pater Bowl 2019 Oh, 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 oh Ruido Damas y caballeros, vamos a contar Desde 5, 4, 3, 2, 1 El ganador es Jesse El ganador es Jesse de Holanda Aplausos señores, aplausos, aplausos, aplausos Aplausos fuerte Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos fuerte Directamente desde Holanda Es uno de los mejores freestylers del mundo Está aquí en Torreón, en el Pater Bowl 2019 Ahí está, muchachos No me lo vayan a tirar, por favor Que me lo cobra nuevo Ok Increíble, increíble Un fuerte aplauso, damas y caballeros Fuerte aplauso, por favor A ver, muchachos, freestylers Abajo, abajo Abajo del escenario Abajo, abajo, muchachos Vamos a hacer la premiación Aplausos Aplausos Por favor